Habíamos llegado a los territorios de la milenaria comunidad Shuar, los más temidos guerreros de la selva, porque tenían fama de cortar y reducir la cabeza de sus enemigos. Pero nosotros veníamos en una visita de paz y amistad, hasta recibimos una lanza de guerrero, un arma llena de simbolismo. La entrega de la lanza, el saludo tradicional es un símbolo sagrado, que la lanza no se da a cualquier persona, sino a la persona que se le quiere, que se le estima con el corazón. Después de la cálida bienvenida, llegó la hora de la comida, servida a la manera tradicional. El menú estaba compuesto de pescados de la zona, asados al carbón, dentro de unas hojas, que tienen todos los condimentos necesarios. Los Shuar son una de las últimas comunidades amazónicas que viven en pleno contacto con la naturaleza, alejados de la electricidad y de los celulares, de las computadoras o los hospitales. Sin duda un reto para los líderes, quienes tratan de mantener sus tradiciones, ante la apabullante influencia de la vida moderna. Aquí en nuestra cultura también está llegando, está próximo, hay mucha influencia, estamos luchando frente a eso, porque vienen estas culturas y vienen a degenerar, vienen a destruir nuestras culturas. Al verlos felices con su ancestral forma de vida, cientos de preguntas rondaban por mi cabeza. Una de ellas era, ¿cómo se curan de las enfermedades? Si viven de espaldas a los adelantos de la ciencia. La respuesta la encontramos en la misma selva, plantas como esta, que según ellos sanan los problemas del hígado, o esta, capaz de desintoxicar el estómago. Estábamos en una gigantesca botica natural, un santuario de vida. Así se coloca en la herida y después se cura. Después nos tocó un baño, que resultó ser una de las experiencias más espirituales de nuestra convivencia con Noshoar. La curandera nos hizo una limpia con las plantas que habíamos recogido en el camino. Purificación de energía, dolores del cuerpo, musculares, articulares, y sobre todo es espiritual este baño, porque es un baño de plantas. Para nosotros las plantas tienen vida. Al caer la noche llegó el momento de la música, que era un canto invocando a la paz, y posteriormente una danza nocturna de fuego y humo. La danza del fuego es para armonizar el mundo, por eso nos hemos tomado al final las manos, para armonizar el mundo, símbolo de que todos somos hermanos. Al día siguiente llegó la hora de la despedida. Debíamos ejecutar el último ritual, la pelea Shuar, una especie de ejercicio para no olvidarse que son soldados del Amazonas. El final fue nostálgico, en medio de abrazos y un hasta luego. Les llevo siempre en el corazón. En ese momento me enteré que había recibido un altísimo honor. A partir de hoy, yo también era un Shuar. Fue el mejor momento para reflexionar acerca de la vida y el ser humano, pero sobre todo para pensar cómo estas comunidades han logrado mantener un equilibrio con la madre naturaleza a la que cuidan y respetan.